¿Sabes qué? Me voy a hacer bien puta. ¿Sabes qué? Me voy a portar muy mal. Voy para la escapera en la noche y voy a ver que todos me agarran los boobies. ¡Al limón! ¡Al limón! ¡Al limón, pendeja! ¡Voy para el rodeo! ¡Ah, está bueno! ¡Vete para el pinche rodeo! ¡Voy a meter! ¡Allá voy a andar con mi pinche troca allá afuera! ¡El concurso de bikini! ¡Quemando llanta! ¡Quemando llanta y cagando palo! ¡Me voy a subir! ¡Ahí te espera afuera, culera! ¡Ahí te espera afuera! ¡Ahí te espera afuera! ¡Al booty shaking contest! ¡Voy a ganar 300 bolas! ¡Vas a ver! ¡Voy a pagar la renta con el culo! ¡Págas la renta! ¡Págas la renta! ¡En vivo! ¡De Descapei 2001! ¡DJ Jesse! ¡La música que a ti te gusta! ¡La música es rival! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Begay! ¡Tak! ¡Begay! 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 ¡Beg ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!